La condena a los comisarios de la policía metropolitana y a los policías metropolitano no solamente es una condena cruel, sino que además es una condena ilegal, absolutamente ilegal, porque a lo largo de esos años, casi cuatro años que duró el proceso, se violaron todos los derechos humanos de esos comisarios y de esos policías, que además el 11 de abril estuvieron cumpliendo con su deber y evitaron que la tragedia que ocurrió ese día, producto del plan comunista que había puesto en marcha Hugo Chávez, ocasionara mayor cantidad de muertos que los que se produjeron ese día. Ese fue un juicio amañado, perpetrado por un grupo de jueces que se pusieron a la disposición incondicional del presidente de la república. A esos venezolanos se les violó el debido proceso y todos los derechos consagrados en la constitución. Además, es un castigo cruel, como el que aplica Fidel Castro en Cuba y como el que aplican los mandatarios totalitarios. Es un castigo que no está dirigido a redimir, sino a destruir a la víctima, a acabar con el adversario. Y constituye, por la inmensa crueldad que se ha perpetrado contra estos venezolanos, estos patriotas, constituye un aviso de lo que les ocurrirá a los dirigentes sindicales, a los dirigentes gremiales, a los dirigentes sociales que luchen por respetar sus derechos y por respetar el derecho y los intereses de su colectividad. Es un mensaje clarísimo a los dirigentes políticos, a los gobernadores de la oposición, a los alcaldes que no están de acuerdo con el proyecto comunista de Hugo Chávez. Los comisarios merecen en este momento, y los policías metropolitanos y sus familiares, merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo incondicional. Este es un momento asiago para el país. Es un momento en el que la constitución ha sido avasallada, los derechos humanos aplastados, y en los que se ha condenado a los venezolanos, a unos venezolanos ejemplares, como los comisarios y como los policías, a los que se les ha condenado a la humillación y al maltrato. La única manera de defender a estos venezolanos y defender la constitución y los derechos humanos en Venezuela es que los venezolanos que creemos profundamente en la democracia, en la libertad, en la existencia de un Estado de Derecho y de un Poder Judicial independiente, nos unamos y resistamos que nos organicemos cuadra por cuadra, que nos organicemos en todo el país para que el comandante Chávez Frías no pueda seguir aplastando y atropellando los derechos que tanto le costaron a los venezolanos.